La nueva generación de consolas por fin ha llegado, y la primera en dar el paso ha sido Microsoft, pues el día 10 de noviembre de 2020 ha salido a la venta la Xbox Series X y Series S, y en este video conoceremos a detalle la consola más potente que jamás ha hecho Microsoft. Empecemos. Y aquí ya tenemos la nueva consola de Xbox. Desde la caja podemos ver que tiene un diseño bastante elegante, y podemos ver parte de la consola ilustrando la parte frontal de la caja. Aquí tenemos los orificios de ventilación y algunos laterales de la consola junto con el botón de encendido. También vemos en la caja que dice que es la versión Series X y que tiene un TB de almacenamiento. Llega a correr con 4K con 120 cuadros por segundo y tiene arquitectura de velocidad Xbox. De este lado podemos ver las mismas especificaciones de 4K, un rango dinámico de hasta 8K, velocidad de arquitectura Xbox, un almacenamiento de 1 TB de estado sólido, frecuencia de actualización variable y reproductor de Blu-ray en 4K. También otras especificaciones de lo que incluye el empaque como la consola, el control de mando, HDMI de alta velocidad y conexión Wi-Fi. En la parte de atrás tenemos una ilustración de uno de los juegos insignia de la consola que es Halo. Podemos ver a Master Chief de espaldas viendo hacia el horizonte. Lamentablemente este juego no pudo llegar en el día de lanzamiento de la consola, pero bueno, al menos está ilustrando la caja. También tiene la frase Power to Dreams que es el nuevo slogan que tiene Xbox. Vemos que cuenta con todo el catálogo de Game Pass, también es compatible con las 4 generaciones de Xbox, de nuevo la arquitectura, y que es la Xbox más rápida y potente de la historia. Y por último tenemos una ilustración de la consola y sumando Xbox Series X y un terabyte de almacenamiento. Pueden ver que es un empaque bastante elegante y a su vez bastante simple. Y algo magnífico de esta consola es que tiene, por llamarlo así, un abre fácil. Le retiramos una pestaña que tiene de este lado, retiramos la pestaña del otro lado, y ya que tenemos todas las pestañas levantadas, ahora sí, tenemos la hermosa consola. Vean nada más qué elegancia. Tenemos un empaque poco convencional, que nos deja ver en un inicio la consola con una etiqueta que la sostiene que dice Power to Dreams. Ahorita la vemos un poquito más a detalle, pero vemos que incluso dentro de la caja luce genial. Aquí tenemos nuestra consola Xbox Series X, que por cierto está muy pero muy pesada, aunque no lo parezca. Aquí tenemos la consola con sus protecciones de foamy, la tira que dice Power to Dreams, el logo de Xbox y simplemente se saca. Está realmente pesada. Y también tenemos un folletito en donde te explican los primeros pasos para que puedas iniciar tu consola. Ahora sí, vamos a sacar la consola. Levantamos esta cinta adhesiva, le quitamos todo el protector, y aquí tenemos la siguiente generación de Xbox. También tiene este compartimento donde vienen, obviamente, el nuevo control de Xbox, el cable HDMI de ultra alta velocidad y el cable de corriente. Vamos a empezar con el nuevo mando de la consola. Lo sacamos y aquí tenemos el nuevo control de Xbox. Pueden ver que es de un color negro totalmente y se siente bastante sólido. Los controles de Xbox siempre han resaltado y la verdad es que este se siente igual o mejor. Para los que se preocupan de que los controles de Xbox usan baterías, pues esta vez Microsoft incluye un par de baterías desechables para que inmediatamente las coloques en tu control. Y como recordarán, para ponerle las pilas a tu control, simplemente se le quita la tapa posterior al control y luego las insertamos. Y así ya debería aprender. Ahí está parpadeando porque todavía no está sincronizado el control. Y pues vemos que tenemos la misma distribución que ya conocíamos anteriormente de los controles. Tenemos los botones de letras con sus respectivos colores, los thumbsticks en la misma posición, pero esta vez tenemos algo un poco diferente. El D-pad ahora es híbrido. En lugar de tener una sola cruceta, ahora tenemos todo un círculo que nos permite mayor precisión en los movimientos a la hora de estar jugando. También tenemos los botones que originalmente se le conocían como Back y Start y que desde Xbox One han cambiado de nombre e íconos. Y como novedad, tenemos este botón de Share. Como sabrán, a mucha gente le gusta estar compartiendo sus gameplays y sus jugadas y pues ahora Xbox te permite hacerlo literalmente con un solo clic. Aquí lo tenemos. Lo presionas y una captura de pantalla se compartirá. Otra cosa novedosa de este nuevo control es que como pueden ver, espero que lo puedan ver en pantalla, está texturizado. Esto te ayuda a tener un mejor agarre a la hora de presionar el gatillo. Y sobre todo cuando estás jugando y estás emocionado y te sudan las manos, pues esto te ayuda a que no se resbale. También, no sé si lo alcancen a ver en pantalla, aquí también está texturizado. Al tacto, se siente como está rugoso y se alcanza a percibir bastante la textura. Como comparación con la anterior generación, aquí tenemos un control de Xbox One. Y de este lado, el nuevo control de Series X. Podemos ver que prácticamente lucen igual. Este es el control de la versión Xbox One S y pueden ver que simplemente es un tono blanco. La cruceta es lo que cambia simple vista y el botón de Share. Lo demás es prácticamente lo mismo. Microsoft dijo, si no está roto, ¿para qué repararlo? Y pueden ver que ha respetado muy bien el diseño de los controles. Y comparándola ahora con la versión de 360, podemos ver una evolución totalmente. Pasando con la consola, podemos ver este color mate tan sólido que la verdad le da juego con el peso de la consola. Aquí tenemos el botón de inyección de los discos, el botón de sincronizado y tenemos una entrada USB. Y por supuesto, tenemos el botón de encendido de la consola que se ilumina cuando está conectada a la corriente. En la parte superior tenemos las rendijas de ventilación que permiten un flujo de aire bastante adecuado para que no se caliente ni tampoco genere ruido. Y pueden ver que incluso parece que está prendida. Los orificios tienen una segunda capa de color verde que hacen pensar que está encendida la consola. En la parte de atrás también tenemos dos puertos USB, el puerto de Ethernet, el de corriente, HDMI y el de memoria de estado sólido que puede expandirse a un terabyte más. Y de este lado tenemos la base circular. Como sabrán, esta base no se retira. No hay forma de quitársela, pero le ayuda bastante a la hora de colocarlo en la forma vertical. Y en caso de que la quieran poner en forma horizontal, este perfil tiene cuatro gomitas que le ayudan a posicionarse y no maltratarse. Y si se preguntaban el tamaño de la nueva consola de Microsoft y les preocupaba que tuviera un tamaño excesivamente grande, pues de este lado pueden ver una 360, que de hecho pueden notar que es una estatura bastante similar. Y en esta ocasión, esta nueva consola de Xbox no incluye Kinect. Debido a la baja recepción que tuvo el dispositivo de detección de movimiento, Xbox decidió no incluirlo para esta nueva generación. Pero siendo sincera, creo que no lo necesita. Con todo el poder que incluye y todos los servicios como Game Pass que vamos a poder disfrutar, la verdad es que Kinect quedaría en un segundo plano. Y ahora sí, vamos a encender la nueva consola de Xbox. Una vez prendida la consola, podemos notar que la interfaz es exactamente la misma. Si ya estabas acostumbrado a las secciones que ves en Xbox One, prácticamente será lo mismo. Y obviamente, una de las armas más fuertes de la consola es Game Pass, que para los que no lo sepan, con esta suscripción tendrás una inmensa variedad de juegos para jugar a través de una suscripción de 149 pesos al mes. Realmente, es una librería verdaderamente sorprendente. ¿Y qué tal van los tiempos de carga con respecto a los videojuegos? Pues aquí tenemos una comparación de Halo de Master Chip Collection, específicamente con la misión de Delta Halo de Halo 2 Anniversary. Podemos ver una diferencia enorme con los tiempos de carga. ¡Vamos a la deriva! ¡El sistema está frito! ¡Tendré que reiniciarlo! ¡Hágalo! ¡Y descubran dónde estamos! ¡Perdón por el susto, sargento! ¿Sigue entero? ¡Estoy bien! ¡Jefe! ¡Estamos bien! ¡Señora! ¡Hay un objeto! ¡Está entrando a nuestro campo visual! ¡Cortana! ¿Qué es lo que estamos viendo? ¡Eso es otro Halo! Y no solamente en los tiempos de carga se ve reflejado todo el poder de esta nueva consola, sino que también en el aspecto gráfico de los videojuegos, sobre todo en una resolución 4K. Y como lo mencionamos durante el unboxing, ahora tenemos un botón que nos permite compartir capturas de pantalla de nuestros mejores momentos. Lo presionamos y listo. Otra de las funciones que tiene esta consola es el Quick Resume, que básicamente es poder cambiar entre juegos sin tener que cerrar la aplicación o salirse del videojuego. Simplemente seleccionas el título, das clic y continúas jugando desde el punto en que lo dejaste. Sin duda, Xbox Series X es una consola de siguiente generación con mucho poder y muchas características que dejan a su predecesora muy atrás. Este salto generacional realmente es algo que podemos notar desde los tiempos de carga, las funciones e incluso el diseño. Xbox se puso la meta de tener la consola más poderosa del mercado y sin duda podemos decir que lo ha logrado. Su consola, a pesar de tener escasos títulos exclusivos de lanzamiento, se compensa con un gran catálogo de retrocompatibilidad que nos lleva desde los títulos de la primera Xbox, pasando por la Xbox 360, Xbox One, hasta llegar a las optimizaciones de la nueva generación que dan una experiencia increíble. El control, como siempre sigue siendo bastante ergonómico y las nuevas características como el texturizado le dan una sensación mucho más sólida y hacen un control aún más asombroso. Si ustedes están pensando en dar el paso a la siguiente generación, contemplen que esta consola al día del lanzamiento tiene un precio de $13,999 pesos mexicanos, que se justifica con un producto premium. Si les gustó el video, regálenos un like y no se pierdan todo el contenido que tenemos en nuestras redes sociales. No se olviden de ver nuestros videos anteriores que tenemos muchos unboxings, customs, gameplays y más. Tampoco se pierdan el video de review que hicimos en TVXBG. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.